Un padre de familia debe lidiar con la terrible noticia de que su hija fue secuestrada por un cartel mexicano de mercenarios sanguinarios, aunque estos no saben que se metieron con un ex coronel de alto rango que hará lo que sea necesario para rescatar a su familia. Viajamos desde el estado de Texas hasta la frontera mexicana para explorar los rincones más oscuros de Ciudad Juárez, donde la delincuencia, la violencia y las desapariciones misteriosas son el día a día. Es un lugar sin ley en el que ni siquiera la policía puede hacer algo. Mientras seguimos explorando esas zonas de mala muerte, se escucha la voz de una chica llamada Ley, llamando desesperadamente a su padre para confesarle que se metió en serios aprietos. Cayó en las manos de una pandilla mexicana. Cuando su padre, Sean, se entera del suceso, cruza de inmediato la frontera para inspeccionar el auto de su hija en un estacionamiento de Juárez. Según la anterior llamada, se supone que la secuestraron en ese lugar, aunque Sean no encuentra evidencias contundentes en el auto. Lo único relevante son unos lentes de sol que encuentra en la maleta. Pero eso es todo. Debe seguir buscando completamente a ciegas. A medida que recorre las calles del pueblo, llenas de altares a la Santa Muerte y ciudadanos tratando de cumplir con sus deberes en medio de una zona delictiva, Sean llega a la jefatura de policía local para alertar a los oficiales de la desaparición de su hija. Sin embargo, cuando los guía al estacionamiento de antes, descubre que el auto de su hija ha desaparecido misteriosamente. Los oficiales señalan que se pudo haber confundido de auto, aunque Sean está seguro de que era el vehículo correcto por las gafas de sol que encontró en su interior. Según él, su hija cruzó la frontera con una amiga para salir de fiesta y acabaron secuestrada por alguna pandilla. Pero el oficial Montoya cree que es otro estadounidense intolerante, echándole la culpa a sus vecinos latinos. Por lo tanto, le asigna a otro oficial para escoltarlo a la frontera. De vuelta en su rancho familiar de Texas, Sean se reencuentra con su esposa Susan y su otra hija Lauren, a las que por desgracia no les trae buenas noticias sobre Lake. Dentro de la tragedia, su esposa entiende la situación, aunque su hija estalla de frustración contra él, pues había prometido mantenerlas a salvo toda la vida. Sin más opciones disponibles, decide ahogar su dolor en alcohol, mientras que su esposa le asegura que Lauren no tuvo intención de herirlo. Pero para él, su hija tiene la razón. Prometió cuidarlas con su vida y falló estrepitosamente, por lo que Susan le ruega que deje de expresarse de esa manera, como si no hubiera esperanza. Esa emoción ya no tiene sentido para su marido, quien le muestra lo único que rescató del auto desaparecido de su hija, las gafas de sol, posiblemente lo último que verán sobre ella. Al otro día, Sean recibe la visita de su viejo camarada de sus días en el ejército, Max, a quien le cuenta que la policía fronteriza no vio a la ley ingresando en territorio americano. El protagonista piensa lo peor, pero su amigo es más optimista y menciona que es una señal de que ella sigue en Juárez. Incluso desea quemar el pueblo entero con tal de encontrarla. Sonará como una idea alocada, pero Sean sabe que está hablando en serio, así que le pide tiempo para seguir la ley. Aunque si la ley falla, ya sabe a quién llamar. Siguiendo con ese plan, se junta con Sean, el padre de Billy, otra de las chicas secuestradas para visitar a Marcus, el cónsul general estadounidense en territorio mexicano. Como también tiene hijas, este entiende muy bien lo que están sintiendo. También les informa que desde el año pasado han desaparecido más de 20 estadounidenses y 400 locales en Juárez. Por desgracia, no hay mucho que pueda hacer al respecto, pues las autoridades locales prefieren ser sobornados a que ser baleados. Hace unos pocos meses, un jefe de policía nuevo trató de cambiar las cosas. ¿Cómo terminaron las cosas? El cartel lo asesinó junto a su familia, en plena luz del día. En Juárez, o te unes al cartel o duermes con los peces. Aún así, Marcus no está seguro si Lake y Billy fueron secuestradas por el cartel o sufrieron una sobredosis en una fiesta. La mera mención de esa posibilidad ofende a Sean, quien deja claro que su hija no consume drogas. Eso los deja con la otra opción, la cual significa que sus hijas fueron enviadas a los clubes del cartel para prostituirse. Sin inmutarse, Sean pregunta por el nombre de la pandilla, a lo que Marcus responde que se hacen llamar los mercenarios, y le hacen honor a su nombre, pues todos son excomandos mexicanos. Por tanto, le pide al protagonista que no intente nada precipitado, ya que su experiencia como coronel no le servirá en ese lugar. Sean responde con un gesto simple, volteando un retrato del cónsul con su hija, para dejarle claro lo que está en juego para él. Apenas salen de la oficina, los padres de la familia ven las noticias locales, que consisten principalmente en asesinatos, robos y caos. El propio Sean y su esposa compadecen ante los medios de su país para informar que su hija y Billie fueron secuestradas por el cartel de Juárez. Entonces, los reporteros preguntan si desean enviarle un mensaje a su hija, en caso de que esté viendo, por lo que su padre mira directamente a la cámara, y con una convicción increíble, promete que la encontrará. Desde el otro lado, el líder de los mercenarios, Víctor, ve ese reportaje y llama a un contacto para que arregle cierto problema. Poco después, los delincuentes secuestran a Montoya y a su compañero para castigarlos por su torpeza. Resulta que esos oficiales están en su bolsillo, y secuestraron a Leigh y Billie para ellos, aunque no silenciaron a Sean, quien los acaba de amenazar en televisión. Sin piedad alguna, Víctor ordina la ejecución de un oficial, aunque le perdona la vida a Montoya. Luego, le asigna una misión a su hermano menor, Carlos, cruzar la frontera y encargarse de la familia de Sean. En cuanto a Montoya, debe entregarle la cabeza del protagonista como una ofrenda a la santa muerte. Luego de que el oficial es retirado, Víctor se acerca a su hermano para decirle que, en caso de tener éxito en su tarea, los mercenarios demostrarán que nadie está a salvo de ellos. Confía plenamente en que lo logrará, pues es su mano derecha y su mayor orgullo. Regresamos con Sean, quien no logra conciliar el sueño por el tema de su hija. Siente que ha fracasado y que no vale nada, aunque su esposa le recuerda que no debe llevar todo el peso por su cuenta. Ella también perdió a una hija, y ahora solo deben esperar lo mejor. Pero eso precisamente es el problema de su marido. Está harto de esperar. Al día siguiente, en busca de distracciones, atiende a los caballos de su rancho, donde nota un coyote merodeando la propiedad. Enseguida, toma su rifle de caza para ponerle fin al invasor. Pero el coyote no es nada comparado al convoy de Carlos y sus secuaces, quienes se reúnen con su contacto en suelo estadounidense. Anastasio, el excomando, ha estado monitoreando el rancho del protagonista por días y acaba de instalar un bloqueador de grado militar para que la familia no pueda comunicarse con el exterior. Es hora de atacar. Mientras trata de cazar al coyote con el rifle, Sean se da cuenta de los bloqueadores a medida que los delincuentes se aproximan y preparan sus armas. Apenas divisa el convoy, el protagonista dispara al aire para alertar a su familia. Aunque los criminales ya están muy cerca y no tienen otra que empezar a dispararles, volándole la cabeza a uno de ellos. Tras eso, se refugia en su casa, donde su familia le informa que el teléfono no sirve de nada. Luego de enviarles al piso superior, le dispara a los mercenarios del exterior con una precisión increíble, pero ellos lo superan en número y potencia de fuego. No muy lejos del rancho, conocemos al Sheriff Riggins, quien está en su pausa de almuerzo, pero le informan sobre unos disparos en el área. Y así de rápido, el policía se olvida de su taco y se dirige al rancho. Ahí, Carlos detiene la balacera para enviar al escuadrón al interior de la casa. Apenas un mercenario abre la puerta principal con su hacha, Sean lo manda a dormir con su rifle. Aún así, los otros continúan su avance obligando al americano a esconderse. Mientras, en el exterior, Anastasio se pregunta por qué están siendo tan cautelosos, por lo que Carlos le menciona que jamás debe subestimar a un veterano que pasó la mayoría de su vida en una profesión en la que usualmente los hombres se mueren muy jóvenes. Al llegar al piso superior, un mercenario escucha un sonido proveniente de la habitación donde están Susan y Lauren, quienes se esconden en el clóset. El delincuente irrumpe en la habitación con escopeta en mano, mientras que Sean se mantiene en la cocina. Cuando uno de los mercenarios pisa los platos que tiró al suelo, el protagonista lo fusila con una puerta de por medio. El cadáver del delincuente cae sobre un compañero, quien le pide clemencia al americano. No la obtiene. De vuelta con el mercenario de arriba, este le dispara varias veces al clóset y, cuando lo abre, pensando que ya no queda nadie con vida, Susan le vuela la cabeza con una pistola. Eso alerta al resto de mercenarios y obliga al protagonista a actuar más rápido. Esquivando por poco una tormenta de balas, se encuentra con su familia en el piso superior y toma un rifle de asalto para la siguiente oleada. Mientras, Carlos envía al nervioso Montoya a subir las escaleras con sus secuaces. Apenas el primero asoma la cabeza por las barandillas, Sean lo fusila. Rápidamente, los mercenarios suben y se dividen entre distintas habitaciones para flanquearlo. Al ver que son demasiados y no paran de acercarse, prepara a su familia para escapar por la ventana. Tras un intercambio de balas, Montoya es el único mercenario en pie en el piso superior, así que Carlos le ordena pelear o él mismo lo matará. Con muchos nervios, el oficial corrupto avanza hacia la habitación donde está Sean, quien lo somete en segundos y pretende usarlo como escudo humano para salir. Para su desgracia, Carlos le avisa que no le importa perder a Montoya, pues anoche lo hubiera matado con sus propias manos de haber recibido la orden. Afuera, los mercenarios se encuentran con otro problema, y es que el sheriff Riggins ha entrado al rancho. Al ver los cadáveres, intenta llamar a la central para solicitar refuerzos, aunque los bloqueadores inhiben la señal. Cuando intenta acercarse a la casa, un mercenario empieza a dispararle a su auto y lo obliga a retroceder. Aprovechando la conmoción de los disparos, Sean abre fuego contra los delincuentes en el piso inferior. En el exterior, el mercenario acribilla el auto de policía hasta inutilizarlo, aunque no hay rastros del sheriff. Al asomarse al interior del vehículo, es sorprendido por Riggins, quien sale por un costado y lo fusila de un escopetazo. Mientras Carlos, cansado de la resistencia de su objetivo, lanza una granada para ponerle fin. Por fortuna, Sean sale por la ventana en el último segundo y se reúne con su familia en las afueras. Los mercenarios creen haber terminado el trabajo, pero al salir de la casa, se encuentran con el sheriff, plantado en medio del camino. Con solo una escopeta y mucha valentía, Riggins les planta cara. Por su parte, Anastasio se dirige a confirmar la muerte del protagonista, aunque lo ve desde una ventana escapando con su familia. Sin tiempo que perder, Sean envía a su esposa e hija encender la camioneta mientras flanquea a los mercenarios restantes. Justo cuando Riggins cae en combate, el protagonista abre fuego contra los delincuentes y se cubre desde un tractor el tiempo suficiente para que su familia pase por él. Carlos y sus secuaces les disparan con furia, aunque logran salir del rancho. Lleno de frustración, el líder del escuadrón comienza a perseguirlos desde otra camioneta. En cuanto se acercan lo suficiente, uno de los mercenarios abre fuego contra ellos, quienes se agachan para evitar las balas. A pesar de que está conduciendo, Sean no va a quedarse de brazos cruzados y le pide a su esposa que le pase su pistola. Luego de un derrape que levanta la arena del desierto, se baja de la camioneta para acabar con sus enemigos y herir a Carlos, a quien le pide información sobre su hija. El mercenario se niega a abrir la boca, si no es para insultar, por lo que el americano le dispara otra vez. No lo va a matar porque tiene información importante, pero eso no significa que no pueda torturarlo. Aún así, Carlos lo señala como un hombre muerto, cuya familia sufrirá el mismo destino. Sean responde con otra bala en la pierna y la pisa para dejarle claro su punto. Ante tanto dolor, el mercenario confiesa que los oficiales corruptos secuestraron a Leigh y a su amiga como regalo para su hermano Victor, el líder de los mercenarios. Si le perdona la vida, Carlos promete llevarlo a la guarida de su pandilla en Juárez, donde necesitará a alguien como él para pasar desapercibido. Sin embargo, Sean solo se aleja, así que él se queja de que no puede dejarlo ahí. El protagonista le da la razón y lo resuelve de una forma sencilla, con un balazo en la cabeza. Después de sacar los cadáveres de la camioneta de los criminales, se le entrega a su familia para que se vayan a un lugar seguro y le informen de todo a la policía. Susan se niega a dejarlo ir, aunque él ya ha tomado una decisión. Finalmente decide aceptar la oferta de Max para cobrar venganza por el ataque de los mercenarios y recuperar a su hija. Con uno de sus drones, Max da con la fortaleza de Victor, la cual no fue muy difícil de encontrar. Lo complicado será entrar, dado que hay todo un ejército en medio. Pero para ello, el dúo de guerra tiene todo un arsenal. Antes de empezar, Sean le pregunta a su amigo si de verdad quiere arriesgar su vida en esa misión, aunque a él le ofende la mera pregunta. Han pasado por tanto en la guerra que se sacrificarían el uno por el otro sin pensarlo dos veces. Ya en la caótica ciudad de Juárez, el protagonista imagina las incontables torturas a las que su hija habrá sido sometida, lo que aumenta su sed de venganza. Tras un largo viaje, llegan a las afueras de la villa de Victor, que está tan protegida como pensaban. Ocultos en el auto, vigilan desde lo lejos al líder de los mercenarios, quien está furioso por la desaparición de su hermano. Mientras ellos planean la manera de ingresar a la villa, uno de los mercenarios le informa a su jefe que todavía no hay noticias sobre Carlos, por lo que cree que fue arrestado por la policía americana. Sin embargo, Victor le menciona que lo único que pudo detener a su hermano fue la muerte misma. De vuelta con los americanos irrumpen en la fortaleza con rifles silenciados para acabar sigilosamente con los guardias. Con unas excelentes tácticas militares y unos reflejos increíbles, se abren paso hasta la mansión y ejecutan uno a uno a los enemigos, quienes jamás los vieron venir. Lamentablemente alarman a unos mercenarios al final de un pasillo, perdiendo su factor sorpresa e iniciando un tiroteo. Ante el caos, Victor trata de abandonar su oficina, pero un secuaz le pide que se quede ahí mientras se encargan del asunto. Desesperado, el líder de los mercenarios llama a todos sus refuerzos, aunque Sean y Max continúan avanzando hacia su oficina. En el camino, deciden separarse para inspeccionar las habitaciones. El protagonista es interceptado por un guardia, aunque lo somete a golpes y lo remata a balazos. Por su parte, Max irrumpe en la oficina de Victor y le ordena tirar su arma. Este le ofrece dinero para dejarlo ir, aunque cuando Sean aparece, se da cuenta de que ni toda la riqueza del mundo podrá salvarlo. Ambos tienen asuntos pendientes, pues uno quiere saber dónde está su hija y el otro quiere saber dónde está su hermano. Pero es Sean quien tiene el arma, así que se lanza sobre él para molerlo a golpes por su hija, por el asalto a su casa y por todos sus pecados. En medio de su agonía, Victor exclama que Leigh está viva y puede llevarlos hasta ella. Por ello, Sean le perdona la vida de momento, aunque más vale que esté contando la verdad. De camino al supuesto paradero de la chica, Max muestra interés por la cantidad de altares en el camino con cabezas de animales decapitadas. El moribundo Victor explica que son ofrendas a la Santa Muerte, una deidad a la que los mercenarios le rezan por protección. Reconoce que sus actividades van en contra de Dios, así que no tienen otra que rezarle a ella. Al borde de la ciudad, se detienen en una casa donde Victor señala que se encuentra Leigh y les muestra a los soldados su señal para tocar la puerta. Sean intenta replicarla, pero solo salen disparos del otro lado. Por lo tanto, el dúo lanza una granada secadora para acabar con los mercenarios del lugar. Una vez todos están con la Santa Muerte, el protagonista por fin se reencuentra con su hija, quien está atada de manos sobre una cama como esclava sexual. A pesar de la emoción del momento, no hay tiempo que perder, así que Sean se lleva a Leigh y a su amiga Billy, mientras Max se queda para matar a Victor de la forma más lenta y dolorosa posible. Horas después, el soldado regresa a casa, aunque en el camino se detiene para dejar algo en un altar de la Santa Muerte, la cabeza del líder de los mercenarios. De vuelta en su rancho en Texas, Sean contempla a su familia otra vez completa con Leigh. Eso marca el final de su misión y de sus problemas, aunque no deja de mirar al territorio más allá de las puertas de su rancho, desde donde puede aparecer la próxima amenaza. Pero esta vez, Sean está preparado.